¡Estamos de juego! Ellos son, ellos son los hermanos Kingston. Trabajan debajo de los puentes, que están en los cruceros. Scrippers por la noche, bailarines por la mañana. Los hermanos Kingston, Kingston. Aquí es una suerte importante, se llama la copa doblada. Ahí está, un aplauso para los hermanos Kingston, Kingston. Eso, eso está súper fácil. Eso, no son los de obsesión. Espérame, Tati, no son los strippers que van a ir con Viril. ¡Hombre, Beto! No, señor, no te ha fregado hasta la cosa. Llévenle cosas mejores. Vamos a 250, yo lo puedo hacer mejor que esto. Ellos son los hermanos Kingston. Esta es la suerte de la copa, el florero abierto. Que Yuli lo haga, una vez lo hizo. Ayito, trae pantalones de velcro. Aguas, porque te quedas sin chamba, te quedas sin chamba. Ahí está, Estrellita del Mar. Ándale, ándale. Ahí está, tratando de él. Eso se llamó... ¡Ayito! El reguilete. El reguilete, inmortal. ¡Ayito!